¿Qué es el Plan de Mercados Tradicionales de Canarias? Ha recortado todo lo que pueda. Se titula así, el Plan de Mercados Tradicionales de Canarias. Cándido. Gracias. Bueno, buenos días a todos y a todas. Ya el tiempo que me queda voy a ir al grano directamente. El Plan de Mercados de Canarias no es un plan muy diferente a los que ya los compañeros que nos acompañan aquí a nivel nacional tienen en sus regiones. Bueno, me alegro de ver aquí a muchos representantes de los ayuntamientos, La Laguna, Puerto de la Cruz, Arrecife, Tacoronte, Puerto Rosario y muchos mercados de nuestra región. Bueno, voy a intentar simplemente ser práctico y después ya, como había planteado nuestro querido moderador, pues hacen las preguntas que estimen pertinentes, que creo que soy más útil para ustedes en ese sentido que contándoles un rollo a estas alturas del día con ya ganas de comer todos. Bueno, comentarles que hemos tenido muchas dificultades con el tema de los mercados desde las políticas regionales porque es una competencia municipal que algunos interventores del gobierno entendieron en su momento cuando la época de la época de las vacas flacas a partir de la crisis del 2008, pues que cada zapatero a tus zapatos, pues que el ayuntamiento financiara a los ayuntamientos y el presupuesto de la comunidad autónoma no debería intervenir ahí cuando veníamos haciéndolo durante mucho tiempo y tuvimos que interrumpirlo básicamente en el 2011 y que hemos recuperado el año pasado precisamente pues con unas políticas ya habiendo aprendido de la historia pues lanzando, creo que lo más importante, una marca, ahí hay un DAFO, yo no voy a insistir porque ustedes conocen mucho su sector, aquí han salido ya muchos de las debilidades de los mercados y de las grandes fortalezas y oportunidades que están, lo tienen en la ponencia, si me meto en esto entonces ya sí que nos dan las uvas aquí, voy a ir directamente a las políticas que hemos puesto en práctica que es el diseño de una marca de mercados tradicionales de Canarias que fuera atractiva, que contemplara pues desde el mar hasta la ganadería, el verde de nuestro campo con un claim que los canarios lo entienden muy bien, mejor del país, podían entender que somos muy patriotas pero en Canarias tomar vino del país es tomar vino de la zona vino de la cercanía, no tiene otro significado, lo que bueno que al final la marca es un principio para poner en valor estos equipamientos, estas infraestructuras comerciales que nosotros defendemos desde la administración pública que son necesarias y que son un valor, algo que une territorio, tradición, cultura pero que también tiene una proyección de futuro importante porque se está minusvalorando su papel y que creemos que incluso en el impacto turístico es necesario poner en valor, lo que pasa que hace falta mantenerlo y mantener esas infraestructuras, muchas de ellas con un valor arquitectónico muy importante que creo que nuestro deber es venderlo. Por eso la marca no se debería quedar solo en un detalle tipográfico y con colores y demás sino que entendemos que debe ser un símbolo de calidad. En el registro industrial a nivel nacional de la propiedad industrial para poner un símbolo de garantía de calidad a la marca pues es necesario que haya un ente supervisor y es lo que vamos a empezar a trabajar porque entendemos que no todo lo que se vende en mercado es lo que debería ser, no en todo hay un control de calidad del producto del origen, de la trazabilidad, le estoy hablando de conceptos que todos conocen y que entendemos que es un momento oportuno ahora que está la agenda 2030 en plena evolución, que están los objetivos de desarrollo sostenible que se está vendiendo como la nueva panacea, creo que es el momento de que los mercados vendan esa unión que siempre han tenido con la tradición con la calidad del producto, con el buen hacer, con la garantía, lo que te estoy dando no es cualquier producto y por eso es más, incluso puede ser más caro y la atención que estoy estudiando no es la atención de cualquier otro formato comercial. Por lo tanto, el mensaje es, hay una marca pero habría que trabajar mucho más para que la marca la tenga quien debe tenerla y si no ponemos distintivos para que esté relacionada sobre todo con los ODS que al fin y al cabo ya muchas de esas características del objetivo de desarrollo sostenible ya lo tienen los mercados actualmente y solo hay que poner un ente que lo verifique. A ver, lo estoy dando por un lado y va para el otro. Hemos empezado por intentar tener una guía que fue un acto simplemente de voluntariedad donde se dio a los mercados de estar en un documento que al final se hizo, también se editó en un libro que lo tienen ustedes ahí en la bolsa que se les ha entregado, pero que la pretensión es empezar a introducir a la marca, empezar a valorizar nuestros mercados con una serie de características atractivos. Ahí solo están 73, hay muchos más en Canarias, no están todos evidentemente en el mismo nivel, ni todos abren todas las semanas, otros solo abren fines de semana y hay niveles de equipamiento que probablemente no son comparables, pero sí están los relevantes, muchos de los que están aquí, pues Vegetta, veo por aquí el compañero de, por supuesto, Nuestra Señora de África. Lo importante era empezar a alinear un poco todas esas políticas dispersas que veíamos desde el Gobierno de Canarias con una marca con la que se sientan identificados los propios mercados y el dinero público se concentrará también en ese tipo de proyectos. Hemos pasado, pues eso, de campañas más generalistas a concentrarnos en un mensaje más de gobierno. Estas son también las dinamizaciones. En vez de campañas ya en los medios de comunicación, pues dinamizaciones realizadas dentro de los propios mercados. Hemos reactivado la convocatoria en este sentido decirles que, bueno, el primer año fue el año pasado con un ensayo porque habíamos perdido el contacto, como les dije, con el sector a nivel de convocatoria de subvenciones. Hemos modificado, se publicó esta semana, el miércoles, la modificación de la fase actualizando algunos conceptos, sobre todo los importes, porque vimos que el tipo de proyecto con el que se estaban presentando la mayoría de los mercados pues tenía otro nivel, otra envergadura y la intensidad la hemos cambiado también porque, porque en la pandemia entendemos que las posibilidades de autofinanciación de los mercados también se han reducido. En este caso, pues estamos hablando de ayudas mínimas, no son esas ayudas para rehabilitar totalmente el mercado, son ayudas que van, como decía antes, desde temas de seguridad, accesibilidad, señalética, dinamización, pequeñas cositas, gerencia, por supuesto, pero que entendemos que es en muchos casos para mercados, también lo estamos dimensionando por tipo de población, según donde estén. Estamos hablando de municipios de mayores de 100.000 habitantes, después para un tramo hasta 60 ahora, antes 40, el año pasado, ahora este año lo subimos a 60, bueno, ya está subido, ya se cambiaron las bases. En los municipios de entre 45.000 habitantes y 100.000 pues ha subido de 30 a 45 y en los de 15 a 45 pues ha subido de 30 a 25. En el resto lo hemos mantenido para las zonas rurales que pueden participar tanto los ayuntamientos directamente con esa población como los distritos de esos ayuntamientos, que a lo mejor hay un mercado importante en una zona cuyo ámbito de cuyo ámbito de influencia está en torno a esos 15.000 habitantes y donde subimos la intensidad de la ayuda porque entendemos que las necesidades son diferentes, también los límites presupuestarios no tienen nada que ver e incluso ponemos la posibilidad de acceder al 100% de la financiación. Para nosotros otro tema muy importante es la planificación. Vamos a iniciar la elaboración de los planes directores insulares de mercado y eso conlleva también la realización de planes de mercado. ¿Por qué entendemos que esto hay que hacerlo? Porque desde el punto de vista de quien les habla, un funcionario, creemos que es importante que para los recursos escasos que hay estén bien estudiadas las soluciones. Otra cosa es que hagamos una inversión con más importe o menos, pero que la dirección de esos fondos, lo que hay que hacer en cada mercado, cuál es la obra que toca, si es primero el entorno o es primero simplemente un aparcamiento, si es subterráneo o un equipamiento, del que sea, pero que esté bien analizado antes de empezar a invertir. Creemos que es un momento muy importante porque vienen muchos fondos de muchas fuentes, pero van a venir tiempos peores, con lo cual nuestra responsabilidad creo que es utilizar muy bien esos fondos, aprovecharlos para una verdadera transformación de los mercados, tanto en la parte de inversiones públicas como en la parte de inversiones, digamos, de transformación digital, que estaba hablando el compañero antes, porque después van a venir tiempos donde hay que pagar esa deuda, que ahora alegremente pensamos que estos tiempos de bonanza van a seguir y entendemos que el escenario no es ese. Luego, hay que hacer un aprovechamiento muy serio y estructurante de los fondos que vienen. Entonces, para hacer esa tarea entendemos que tiene que estar todo planificado. Para estar todo planificado, pues hay que estudiarlo y hay que hacer planes donde se sepa, pues, a nivel insular, qué mercado es prioritario frente a los demás, por qué, se analice el entorno, si es preferible actuar en el mercado o en el entorno, o simplemente hay que hacer otro mercado porque ya no es fiable, o porque no tiene valor patrimonial, ni histórico, ni de ningún tipo, o si la necesidad de un mercado debe ser a capricho de cada ayuntamiento, o a lo mejor con las necesidades más comarcales, porque a lo mejor hay un mercado que ya puede dar servicio a un entorno y no jugar aquello de que cada ayuntamiento quiere su mercado, cada ayuntamiento quiere su polideportivo, cada ayuntamiento quiere su piscina municipal, cada ayuntamiento, y a lo mejor en la época en la que estamos habría que mancomunar ese tipo de servicios porque es lo que dicen los números y la viabilidad. En esos planes, pues hay unos contenidos mínimos, pero que al final ya están en marcha. Próximamente estaremos en reuniones con los siete cabildos de nuevo para este tema y con muchos ayuntamientos, sobre todo en aquellos que tienen mercados de abasto con relevancia dentro de la ciudad, porque entendemos que es un elemento estratégico que no se le está dando la importancia que tiene en cuanto al mantenimiento o en cuanto a la logística que necesita para que no se quede, en lo que ustedes estaban hablando, en algo arcaico o algo que no está integrado en la ciudad o que no tiene más formas de evolucionar. Y se le va a estudiar desde el carácter histórico hasta la catalogación de todo lo que tiene como estrategia, tanto insular como municipal. Ahí casi no se ve, pero bueno, sería la ficha para el plan de mercado. Ya no es la... lo decimos porque el insular, como hicimos con las zonas comerciales, al fin y al cabo casi es replicar algo parecido. En las zonas comerciales lo que hicimos también fue emplear directores insulares para que los dineros de las administraciones públicas, ayuntamientos, cabildos y gobierno de Canarias, lo que pudiéramos conseguir de financiación tanto nacional como europea, se canalizara en aquellos proyectos que ya estaban muy claros que es lo que había que hacer, donde hay que invertir y que son prioritarios por una estrategia insular, tanto para vertebrar el territorio como para el desarrollo del propio sector comercial y agrario, bueno, y agrícola. También porque una nueva forma de financiación de mercado, que no es nueva forma, que lleva tiempo, pero que se están produciendo subvenciones nominadas, que como saben ustedes las nominadas se hacen en el Parlamento, y entonces se están introduciendo por la parte política proyectos que vienen ya al centro directivo nominados, esto es para tal obra en tal sitio y cuando a lo mejor vemos los proyectos no tienen la madurez que debe tener para haber estado ya presupuestado con dinero público, con lo cual, por eso es motivo más para tener un plan director, para que no se lleven al Parlamento proyectos que no son prioritarios, sino que son más bien, bueno, de una estrategia más localista, pero que no son, no tienen esa prioridad a nivel regional o a nivel insular. Don David, el director general aquí, él sabe que ese tipo de proyectos, como les puse antes, pues bueno, al final la mayoría vienen por, no sé cómo decírselo, por temas de urgencia, sí, porque muchos tienen incluso responsabilidades de la administración local, diciendo es que si no invierto en el mercado, en Renovale, por ejemplo, yo qué sé, el tema del suministro eléctrico, de la instalación eléctrica, perdón, pues es que lo tengo que cerrar yo mismo porque no cumple la normativa, entonces lo tengo que hacer sí o sí. Nosotros entendemos que los mercados se merecen estar, por supuesto, atender ese tipo de urgencias, pero tienen que estar en una perspectiva ya mucho más planificada con los planes tanto insulares como los planes directores insulares como los planes de los propios mercados, donde estén muy claras las inversiones y que ahora sea un tema de conseguir fondos. En el tema de conseguir fondos, pues están desde los proyectos singulares que gestionan, en este caso el ministerio, a través de Cámara España. Tenemos, aunque hay muy poco dinero, pero creo que tenemos la obligación, Canarias como territorio con la mayor incentivo en porcentaje de subvención, de tener una presencia en estos proyectos singulares, aunque está a nivel, la convocatoria es a nivel nacional. En Canarias tenemos también el FEDECAM, donde saben que es aquel dinero que vino del ICTE, del Impuesto de Tráfico de Empresas, que son unos 160 millones al año y que va, bueno, que todavía quedan unos cuantos años de ejecución del mismo y donde hay un eje, dos, que son de inversión en infraestructura, que es donde los ayuntamientos y cabildos han puesto muchas de sus grandes obras, las obras comerciales en el 2.7, pues se han puesto de todo, pues para peones deportivos, pero que también deberían, y muchos han puesto sus mercados, pero no con un orden. Por eso es también una necesidad de tener una planificación para incorporarlos también al FEDECAM, que es una financiación que al fin y al cabo, en la mayoría de los casos, lo está centralizando el cabildo, pero que lo está haciendo con las iniciativas de cada ayuntamiento. Y en el ámbito de mercado hemos notado que hay peticiones muy limitadas comparadas con la situación real de esas infraestructuras, tanto dentro, los equipamientos que tienen esos mercados, los aparcamientos, como fuera, pues lo atractivo de lo verde, sitios de descanso, señal ética, bueno, hay mucho por hacer. Y quería terminar con esta oportunidad, los fondos, los Next Generation, que vienen de la Unión Europea, a través del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia, del que, bueno, hoy hay noticias de que está empezando, o que se ha aprobado ya, una parte importante del planteamiento que hizo España a nivel europeo y que, en este caso, nosotros ya tenemos, de lo que comentaba el propio director en la inauguración, una iniciativa que viene de la Secretaría de Estado, del propio Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, la Secretaría de Estado, en este caso, de Comercio, con una línea que incide directamente en los mercados. La llaman Programa de Mercado Sostenible. Son 200 millones de euros, es una cantidad relevante. Bueno, tiene limitaciones, por supuesto. Están planteando que sean las entidades locales las que puedan hacer los planteamientos de proyectos. Estamos hablando de proyectos transformadores siempre y cuando digo transformadores no es meter una tecnología, una TIC, es algo que lo que había antes y lo que hay ahora es otra forma de trabajar. Innovaciones tecnológicas, la incorporación de nuevos modelos de gestión y, por supuesto, la sostenibilidad otra vez. Los proyectos están hablando de una cuantía mínima de 3 millones. Quiere decir, no sirven proyectitos. La van a bajar un millón, está diciendo el director en directo. Bueno, estas son las informaciones que nos pasaron en la última conferencia donde fue el director general, la conferencia sectorial, que es donde se van a decidir los proyectos. El órgano está conjuntamente gestionado con la Federación Española de Municipios, que va a ser el ente que gestione al final el programa. Eso no ha cambiado, ¿no? Y, bueno, hay otras líneas, pero que la de mercado, de los 415 millones que se van a convocar para el trienio 2021-2023, o sea, en el que estamos ya. No sé si te han dicho fechas de convocatoria o algo, pero, bueno, están muy cerca de, querían convocarlo antes del verano, entiendo que lo van a hacer a final de mes o algo así, la convocatoria de estos fondos. Con lo cual, estos sí son a nivel nacional, creo que les interesa a todos. Después hay otras líneas, como la de fomento de la actividad comercial en zonas turísticas, y que es parecido, y la potenciación de la actividad comercial en las zonas rurales, con mucho menos importe. Y el programa de modernización del comercio, con 100 millones de euros también, que es más para las asociaciones de comerciantes y demás. Bueno, muchas gracias. Si cualquier pregunta, yo creo que no tiene sentido que la alargue más. Gracias, Cándido.